Domadora y Curubandé son dos bebidas artesanales con bajo contenido alcohólico que nacieron de la innovación y la iniciativa emprendedora de estos estudiantes de química de la UCR. Estas cervezas fueron fabricadas en el curso Laboratorio de Procesos Industriales II. En esta ocasión hicimos dos cervezas, una es una tipo colch llamada Curubandé y la otra es una English Ambreu llamada Domadora. La Curubandé responde más que todo a características frescas, crispy, del tipo de la cerveza que estamos hablando. Y en el caso de la Ambre, es de sabores intensos para acompañar comidas, para un plan más relajado, por ejemplo. Estos 29 estudiantes cursan el cuarto año de la carrera de química de la Universidad de Costa Rica. Las bebidas se realizaron como parte del programa Producción, Desarrollo e Innovación PRODIN, una empresa ficticia creada con fines académicos, con cinco áreas, producción, control de calidad, compras, ventas y finanzas, diseño, mercadeo y publicidad, y manejo y tratamiento de desechos. Pues la idea es de incorporarlos, es pues ver todo lo que ustedes vieron hoy, un grupo de estudiantes totalmente comprometidos con una idea, apoyándola en completo, trabajando en conjunto, empoderándose con el conocimiento que tienen y proyectándose hacia el futuro, como ojalá, posibles futuros emprendedores. Entonces el curso realmente viene a solventar esa necesidad que había en la escuela, de enseñarles a ellos que con lo que saben pueden crear. La actividad de lanzamiento contó con la participación de un jurado conformado por los profesores de química, y los asistentes pudieron degustar los productos. Esta iniciativa busca que los estudiantes de química exploren campos distintos que involucran el emprendimiento, y este es el segundo año que se realiza. Uno de los retos más importantes es que por primera vez tuvimos que trabajar en un laboratorio desde cero, tuvimos que empezar a buscar desde las materias, cotizarlas, pagarlas, ver cómo se hacía el producto, desarrollar métodos, desarrollar protocolos, eso desarrolló nosotros o utilizó habilidades blandas que por lo general no hemos trabajado de antes. Los productos se formularon con objetivos académicos, sin fines de lucro, y no se encuentran a la venta. La bebida es baja en alcohol, y para realizar la degustación se contó con los permisos institucionales respectivos.